Durante esta temporada decembrina, las personas acostumbran a ingerir en grandes cantidades bebidas alcohólicas. Es por ello que Rubén Poblano, quien es médico general, hizo las recomendaciones para evitar congestiones alcohólicas, debido a que la mayoría de las personas han fallecido a causa de la ingesta de alcohol. Muchas familias y grupos se están reuniendo para convivir. Y bueno, pues esto de la intoxicación etílica o congestión etílica puede conllevar también a daños graves, a daños severos. Principalmente en los pacientes de 55 años de edad en adelante, también las personas que son propensas son las personas que son obesas, las personas de tabaquismo y las personas de hipertensión arterial. Con ellas tiende a subir un poco más efectivamente la presión arterial y puede conllevar inclusive a un infarto al miocardio. Sí, mira, yo creo que es uno de los problemas principales que tenemos a nivel nacional, no solamente en el municipio. A nivel nacional tenemos problemitas en cuanto a la ingestión de alcohol. Desafortunadamente hemos visto accidentes que provocan muertes en gente inocentes. ¿Verdad? Y entonces el porcentaje es elevado y más en estas fechas se eleva mucho el porcentaje de ingesta de alcohol. Mencionó que también a consecuencia del alcohol también se generan accidentes en donde en ocasiones se ven involucradas personas que no tienen la culpa de que las personas se encuentren en estado de ebriedad. Asimismo comentó que son los jóvenes los que más consumen estas bebidas. Y esto hace que conduzcan pues accidentes a terceras personas que pues son las que pagan a veces las consecuencias. Las recomendaciones son esas. Que no conduzcan en estado ectílico. Que si van a ingerir bebidas alcohólicas que sean con moderación. Que la gente que es sedentaria, que no hace ejercicio, que es obesa, que tome con medida la ingesta de alcohol. ¿Verdad? Y principalmente las personas obesas, personas hipertensas y personas que tengan daño al corazón. Que tomen su medicamento y que tomen con moderación. ¿Listos? Bueno, el porcentaje elevado es más en los jóvenes hoy en día, los que consumen más alcohol. Sin embargo, también las personas adultas, también hay un buen número de personas que ingieren alcohol. Y son las personas más propensas, desafortunadamente, las que sufren de congestión etílica o de infartos al miocardio. Los jóvenes también consumen alcohol, pero es poco realmente el porcentaje en cuanto a que sufran una congestión etílica. Ok. Finalmente comentó que también este problema puede provocar los infartos, por lo que mencionó los síntomas y cómo prevenirlos. En los problemas de los infartos, lo primero que viene es mareos o cefaleas. Viene dolor, hormigueo en lo que es el brazo del lado izquierdo. Viene una opresión en el pecho. Viene lo que es una sudoración. Se suda mucho el paciente. Le llamamos diaforesis. La diaforesis, sudoración, el dolor en el pecho como opresión. Y también viene el ataque cardial, el aumento de la frecuencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado porque también, aparte de las ingestas de bebidas alcohólicas, son temporadas, en los inviernos hay temporadas donde más hay infartos. Esto debido a que también por el frío, las venas, los vasos y las arterias, al ser una vasoconstricción, se contraen y hay menos circulación. Y eso también provoca una hipertensión y provoca infartos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!